Amigos, bienvenidos a un nuevo video más, nosotros somos Oscar y Antoine, hoy estamos en Sayulita y esto es Punto y Viaja. Amigos, nos encontramos en Sayulita, en la Riviera Nayarit, venimos a la aventura, no teníamos contemplado venir hoy, pero les vamos a mostrar todo lo que pueden hacer, dónde pueden comer y todo ese rollo, a base de nuestra experiencia. Amigos, a primera vista, el pueblo es súper pintoresco, súper instagrameable. Sí, sobre todo eso, amigos, súper instagrameable porque está bien colorido, ahorita les vamos a ir mostrando poco a poquito lo que es Sayulita. Vámonos. Amigos, a un ladito de la plazuelita, donde está el kiosco, se encuentra la iglesia de la comunidad, la verdad se ve muy padre porque está muy chiquita, está muy curiosita y así. Es la primera iglesia que hay aquí en el pueblo, amigos, déjenme decirles que Sayulita es un pueblo guadalupano 100% creyente de la Virgen de Guadalupe y por tal motivo celebran sus fiestas patronales el 12 de diciembre. Sayulita es considerado como un pueblo hippie, por lo cual se desarrolla mucho el arte en este pueblito, van a encontrar pintores en las calles, gente en la plazuela con su guitarra cantando y todo ese rollo, porque son personas que les gusta mucho el arte. Amigos, don Memo nos comentó que Sayulita lo puedes recorrer en un día o dos máximo para poderlo conocer completamente. De igual manera, una persona local nos dijo lo mismo, así que con dos días puedes recorrerlo y disfrutar de este paraíso. Sí amigos, de hecho nosotros nos encontramos hospedados en Puerto Vallarta, nos comentaron que de Puerto Vallarta podemos agarrar un camión que cobra aproximadamente $40 pesos hacia Sayulita y llegando aquí podemos recorrerlo en poco tiempo porque igual es un pueblo muy pequeño. Nada más también nos recomendaron que para el regreso a Puerto Vallarta lo hagamos antes de las 9 de la noche porque dicen que ya a las 9 de la noche es cuando toda la gente que sale a trabajar empieza a como que agarrar el transporte público a su casa. Entonces para que no esté así como que muy muy lleno, traten de agarrarlo antes de las 9 y ahorita por la pandemia y todo esto, también nos comentaron que están cerrando todos los locales a las 12 de la noche. Sí es un pueblo que debes de venir a conocer porque sí está muy bonito, pero lo recorres como dice Oscar en un día o dos. Y si a ti no te molesta ir parado en el autobús de regreso a Puerto Vallarta o a dedos de donde vengas, pues entonces te puedes ir un poquito más tarde. Amigos, aquí en Sayulita pueden encontrar hospedaje para diferentes tipos de turistas desde Airbnb y hasta Resort de Lujo. Así es amigos, definitivamente Sayulita es apto para todo tipo de bolsillos. Vean amigos, aquí está Dairen tomando la foto imperdible aquí en Sayulita, en esta calle tan icónica donde están todas las banderitas de colores. Y vean, tenemos a toda esta gente esperando para la foto. Amigos, esta calle de las banderitas no tiene pierde, se encuentra aquí justo enfrente de la placita, así que no hay pierde. Y vean quién llegó aquí, llegó Adriana y Matías. Y allá atrás el señor también. Amigos, vinimos a comer al restaurante costeño que se encuentra a una cuadra de donde están las banderitas. La persona que nos trajo aquí es Don Memo, es el dueño de donde nos estamos quedando en el hostal Casa de Mis Amores. Puedes encontrar platillos que rondan de los $150 hasta lo más caro que son $400 o $500 pesos. Amigos, y nos están diciendo que la hora de apertura de este restaurante es a las 12 del mediodía y cierran a las 7 y media de la noche. Amigos, y lo padre de este restaurante es que se encuentra a la orilla de la playa. Así se ve más natural. Vean la desesperada que no se puede esperar a tomar la foto del platillo. Ya está sirviéndose ella. Amigos, aquí continuamos en el restaurante El Costeño y vean lo que me acabo de pedir. Una sopa de mariscos, pero no manches, está extremadamente enorme. A comparación de lo que Dayrem pidió, que es un platito de arrocito. ¿Qué es esto? No manches. Esto vean, no manches, está gigantísimo. Vamos a probarla, a ver si la recomendamos. Amigos, pues yo me pedí un pulpo al ajillo. Vean. Se ve súper delicioso. Vean, 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 vean. Amigos, la verdad, está muy rico. No le echaron ni limón ni nada. Y hasta el cual está súper deliciosa. ¿Me das? No. Para mí. Gracias. Amigos, aquí en la playa van a poder encontrar renta de sombrillas que incluye cuatro sillas. Dos sillas reclinables y dos sillas de plástico. Pero también incluye el servicio a los baños que les restauran el costeño. El precio de la sombrilla y de las sillas es de 300 pesos. Y la pueden utilizar de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Amigos, como ya lo hemos dicho en otros videos, por favor, no hagan esto. Vean, vienen a la playa y dejan basura aquí, por favor. No lo hagan. Y si ustedes no lo hicieron y lo pueden recoger, por favor, háganlo. Es lo que nosotros vamos a hacer en este momento. Recoger la basura para que sí no ensuciamos nuestras playas, amigos, por favor. Amigos, estamos salvando un cangrejito de ser pisado porque está donde la gente está pasando. Y así, entonces vamos a salvarlo. Vamos a poner más a la orilla del agua para que no... Voy a aprovechar esto, amigos. Sí, aprovecha lo que estás juntando. Ponlo ahí ahorita. Ahí está salvado. Amigos, si siempre han tenido la cosquillita de aprender a surfear, aquí en Sayulita también dan clases de surfista. Si eres aprendiz, no importa, ellos están contigo en todo momento. Si quieres una clase individual solamente para ti, cuesta 900 pesos y es aproximadamente de 20 minutos la clase. Más aparte, una hora con el instructor dentro del agua. Pero si quieres andar en grupo, el grupo me dicen que son de 6 personas con el instructor. Te cuesta 800 pesos e igual el tiempo es lo mismo. Y también aquí te pueden rentar las tablas de surf, amigos. Amigos, la realidad de esta calle que es súper famosa para tomarse sus fotos es que es transitada por autos. Vean. Tengan muchísimo cuidado, amigos. Cuando se vayan a tomar sus fotos, tomen sus precauciones. Así como también, tomen sus precauciones y si son de estos nuevos sensibles como yo, traigan su caja de riopan que la acabo de comprar ahorita. Porque la verdad, la comida está muy rica, pero con mucho condimento. Amigos, otra de las playas que nos recomendaron para visitar es la Playa de los Muertos. Que hoy no haremos por falta de tiempo porque llegamos un poquito tarde. Pero si ustedes tienen tiempo, visítenla y nos mandan o nos etiquetan en Instagram sus fotos. Amigos, si ustedes son como nosotros, que les gusta comprar llaveros o imanes en este caso, hemos buscado por todo Sayulita y nos hemos encontrado y lo venimos a encontrar aquí en la tienda que se llama Las Mexicanas. Vean, ahí está Oscar comprando ya su imancito. De hecho hay mucha barra. Para nuestro refrigerador. Está padrísimo. Vean, todos estos son imanes y aparte de acá también hay un chorro de imanes, amigos. Así que no hay pierda. Vengan a ser Las Mexicanas y aquí los van a encontrar. Miren, amigos, aquí en Contra Esquina de la Plaza Olita se encuentra este local donde venden cafés y todo ese rollo. Pero dicen que lo más típico de comer aquí en Sayulita son las chocobananas como nosotros conocemos en Sinaloa. Que es un plato de concelado, este cubierto de chocolate y sus chispitas. ¿Qué tal está? Están ricos sus chocolates. ¿Es diferente al de ya o qué? ¿Algo? Y allá está Damián con su café que nos invitó. Les presentamos a Damián si no lo conocen, amigos. Es un amor de persona. No me quiso traer a este viaje, amigos. Solamente yo fui invitado, pero Oscar se coló. Volviendo al tema, amigos. Entonces, aquí en Contra Esquina se encuentran las chocobananas. Amigos, detrás de cámaras. ¿Para qué la tiras? ¿Ya ven que sí le gustó también a él? Pero miren, a alguien más le gustaron. Nuestro tiempo en Sayulita ha terminado. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Esperamos que te haya gustado. Y si fue así, regálanos un like y suscríbete al canal. Por aquí le va a aparecer nuestro Instagram para que vayan a seguirnos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.